Hola, les traigo más información con respecto a la tercera guerra mundial, esto ya no es una posibilidad esto será una realidad latente y ocurrirá pronto muy 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 pronto, obtuve información de ayer jueves 27 de octubre a las 9.30 am el encabezado decía la guerra se acerca pronto más pronto, y la noticia decía así, los rusos traen asustados a todo el mundo, soldados de todas partes del mundo principalmente de Estados Unidos e ingleses se han empezado a movilizar así las fronteras de Rusia esperando pacientemente el momento adecuado para atacar, luego de que los rusos se empezarán a movilizar hacia medio oriente donde están metidos en el conflicto con el paso de Siria, los altos gobiernos europeos reaccionan poniéndose en guardia, el temor de que Rusia pueda usar su posición para obtener influencias en esa región, Canadá, Alemania, Estonia, Latvia, Lutinia y Polonia, están tratando de evitar que Rusia pase a Siria, ayer se reunieron ministros de defensa de los países involucrados, para analizar esta situación formar una alianza en contra de Rusia, los soldados están a la espera, Rusia ya tiene tropas por toda Europa, 4.000 soldados canadienses, alemanes, gringos y británicos están ya listos en la frontera de Rusia, todos están contra Rusia, ya esperaran la caída de las bombas en cualquier momento, debajo de Moscú, la capital de Rusia, cientos de personas trabajan rápido para tener listos los refugios que los cubrirán del conflicto que está a punto de estallar en cualquier momento, desde la guerra fría no se veían que la gente hiciera refugios, en las escuelas les enseñan a prepararlos para la evacuación de gente, los niños hasta saben lo que tienen que hacer, bajo la tierra están remodelando los viejos refugios. El día de hoy viernes 28 de octubre a las 11.35 AM obtuve más información respecto a este tema, Rusia acaba de sacar su nuevo juguete de guerra, el submarino llamado el agujero negro, su capacidad de ser invisible ante los radares, está equipado con 18 torpedos, es capaz de sumergirse 300 metros, y pueden caber 52 personas en él, y son nada más y nada menos que 5 submarinos que posiblemente se irán contra Estados Unidos, esta noticia me sacó lágrimas y me hizo llorar durante una hora, yo les diría que se vayan preparando para lo que está a punto de acontecer, no sé cómo va a acabar pero estoy asustada, yo ahora lo que he hecho es vivir cada día, que pasa como si mañana se desatara la guerra, además de que, ya no hay marcha.